¡Qué chulo son! ¡Qué lindo labio! ¡Qué hermoso pelo que está tan negro! ¡Cuando te quiero! Con toda el alma Pero no quieres vivir la vida como yo puedo Eres tan buena Tan cariñosa Y eso te hace ser más tembiosa Quiero abrazarte Quiero nunca antes Pero no quiero sentir la pena Que me retiaste Quiero que mi amor ¡Qué chulo son! 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 ¡Qué chulo son!